Al día es presentado por Timber Law Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo Nueva regla, esto es lo que debe hacer para mantener el beneficio por desempleo A partir del próximo 18 de abril Los beneficiados con el programa de desempleo deberán completar un nuevo requisito para mantener esta ayuda estatal y requiere que los aplicantes completen dos búsquedas de trabajo semanales en Works Online Services Primer barco hace escala en la terminal Hill-Etherman en North Charleston Los puertos de Charleston establecieron un récord histórico el mes pasado con casi 249.000 unidades de contenedores equivalentes a 20 pies La nueva terminal juega un papel clave en el crecimiento económico de la región Palmetto Bristrowley reanuda el servicio Un servicio de tranvía estacional está funcionando nuevamente para partes de Low Country Los viajes son gratuitos y está disponible de domingo a jueves a partir de la 1 de la tarde hasta la medianoche Se realizó ceremonia de inauguración para el nuevo proyecto de renovación del Volvo Car Stadium El gobernador McMaster y otros ayudaron a mover la tierra en el evento del domingo por la mañana El nuevo estadio debería estar listo para la temporada de torneos del 2022 Senadores de Low Country temen que el proyecto de ley sobre delitos de odio de Carolina del Sur no se apruebe este año El senador republicano Larry Grooms dice que el corto tiempo de respuesta para aprobarse en el Senado lo dificultará La sesión legislativa del año terminará en mayo Lo que significa que si el proyecto de ley no se aprueba probablemente se archivará hasta el próximo año Dueños de negocios dicen que el mercado reabierto es la luz al final del túnel El sábado marcó el inicio del mercado de agricultores de Charleston en Marion Square por primera vez en casi un año y medio Solían tener entre 100 y 120 proveedores antes de la pandemia Sin embargo, solo tuvieron 40 para la apertura suave del sábado Caballos miniatura pasan tiempo con las niñas en el centro de detención juvenil de Charleston La oficina del sheriff del condado de Charleston dijo el domingo que el capitán de Horse Rider y uno de sus estudiantes Llevaron a Pistol Pit y Cash, dos caballos miniatura, para una visita Timber Laufen Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con El Informador